Es aquello que reduce de lo alto de aquel cerro Es aquello que reduce de lo alto de aquel cerro Un sabor de regulares y un amante al eterno Un sabor de regulares y un amante al eterno A la derecha va el tercio y a la izquierda regulares A la derecha va el tercio y a la izquierda regulares Y los que vienen detrás son los que ganan lo reales Y los que vienen detrás son los que ganan lo reales En lo alto el muruco Una morita de tía En lo alto el muruco Una morita de tía Aleja es un legionario que toda la morrería Aleja es un legionario que toda la morrería ¡Cabañero legionario! ¡Cabañero legionario! ¡Ven a romperme este mismo! ¡Cabañero legionario! Ven a romperme este mismo, porque Regulares Pacho ha intentado y no ha podido. Porque Regulares Pacho ha intentado y no ha podido. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de Medilla, dime la línea de fuego. En el frente de Medilla, dime la línea de fuego. En el frente de Medilla, dime la línea de fuego. Los de Regulares Pacho ha intentado y no ha podido. Los de Regulares Pacho ha intentado y no ha podido. Los de Regulares Pacho ha intentado y no ha podido. Los de Regulares Pacho ha intentado y no ha podido. Los de Regulares Pacho ha intentado y no ha podido. Gracias.